¿Qué es la historia de los afrodescendientes? Hemos sido formados en estados netamente criollos, son digamos que las reyes que se establecen en nuestros países en América Latina son leyes de criollos, ustedes saben que el criollo era el hijo del español que nacía en América y ellos establecieron una vez que desaparece la dominación española o el imperio español y quedan las repúblicas, las repúblicas son tomadas por los criollos. Y los criollos ponen sus reglas, hacen su historia y establecen sus marcos de referencia. Y los negros no estábamos dentro de esa historia. A pesar de que jugamos un rol fundamental en la historia de América Latina y en las independencias de América Latina, desde Haití hasta los últimos países que se van a independizar en la década de los 70, no se registra nada de eso en nuestra historia. O si existe no lo conocemos. Entonces, y esto es porque hay, vivimos además de ser un sistema capitalista, somos un sistema también muy racista. O sea, el racismo se ha convertido en un mecanismo de poder, de sometimiento, de negación y yo diría que de enajenación de la identidad de los afrodescendientes.